Hemos comenzado, como ustedes saben, ya desde el primer día de febrero con mucha actividad de inscripción de los estudiantes, con una buena recepción por parte de los futuros estudiantes de la universidad, todos los ingresantes, donde hemos superado los números del año pasado en la cantidad de chicos que están interesados en ingresar a la universidad, ya con el inicio, en algunos casos, de algunas actividades. Además del tema de tomas de exámenes que también se han iniciado con normalidad. El otro tema es las cuestiones de tipo presupuestaria. Uno en general estima en la progresión que pensamos sobre la base de los presupuestos que en definitiva tenemos otorgados hasta ahora desde la ley de presupuesto. Entendemos que vamos a poder funcionar muy bien, pero bueno, todo depende también de cómo vayan llegando las remesas de los fondos, que ese es otro tema. Porque, digamos, hemos recibido ahora lo que corresponde a sueldos del mes de enero, pero no hemos recibido todavía la alícuota correspondiente a gastos de funcionamiento. Entonces, bueno, hasta ahora venimos solamente con tema salarial. Esperemos que ahora en los meses de febrero y marzo esto se regularice, porque normalmente viene el proporcional de salario, además de una fracción que corresponde a lo que serían fondos de funcionamiento. Después otro tema que, bueno, si nos preocupa, de alguna manera está ligado al tema presupuestario, pero tiene que ver con la obra licitada del complejo de aulas, que es una licitación que ya se había hecho la publicación y la presentación en el mes de septiembre. Nosotros terminamos con el informe técnico, se había aceptado, se había determinado una empresa que era la que había salido favorecida en la licitación. Pero lamentablemente llegamos a fin de año, la última semana, hemos estado en conversaciones con la representante, la contadora que está a cargo de la parte presupuestaria del Ministerio del Interior, que es a través del cual se viene ejecutando la licitación. Y, bueno, no estamos teniendo la nueva objeción. Tanto nosotros, como tenemos entendido también hay otras universidades que inician obras nuevas, así que eso se ha suspendido por falta de fondos del Ministerio del Interior. Así que ahora tendremos que volver, eventualmente, en próximas semanas estaremos viajando a Buenos Aires para ver este y otros temas más. ¿Hay que llamar de nuevo a licitación? Bueno, eventualmente sí, todo depende de las demoras, ¿no? Pero de todas maneras, aunque no se llame a licitación, el hecho del desfasaje, estamos hablando de casi 6 meses, suponiendo que pueda ser en marzo, pueda estar retomándose esto, que se dispongan de los fondos, va a haber que hablar con las empresas. O sea, estimo yo, en el tema del mantenimiento de los presupuestos o eventualmente qué nivel de ajuste o proporcional deberían ajustarse. Es decir, que ya estamos hablando de una obra con un costo mayor. Entonces, bueno, este es un tema que también preocupa porque uno ha tenido gastos en publicación. Nosotros hemos gastado más de 100.000 pesos, que eso lo hace la institución, en tema de lo que es las publicaciones y en el tema de un estudio que había que hacer de suelo previo a la obra, que nos exigían y, bueno, lo lamentable sería perder todo esto. De todas maneras, según algunos comentarios de algunos rectores, se está hablando de que hasta abril-mayo no estaría definida esta situación. Es decir, que si hubiera alguna posibilidad de obra, entiendo yo que debería retomarse todo y en ese caso será el Ministerio del Interior quien, bueno, trabajará con las empresas de lograr algún acuerdo o tendrá que hacer una nueva convocatoria, que obviamente, imagínense, esto es un costo muy alto porque estamos hablando de obras en muchas universidades, más obras en temas de salud. Es decir, el tema de infraestructuras es una licitación pública internacional donde hay un gran número de empresas, empresas grandes de la construcción a nivel nacional. O sea, no es una licitación exclusiva de la Universidad de Río Cuarto.